Bueno, yo estoy listo, preparado para regalar 200 dólares gracias a DirecTV y tengo por vía Zoom. Tengo por ahí una participante. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Yadira. Hola. Yadira, buenas noches. ¿De qué pueblo es usted? De Cabo Rojo. ¿De Cabo Rojo? ¿De dónde es? Stephanie. ¿De qué área por allá de Cabo Rojo? Estamos de acá, Montegrande, en Cabo Rojo. Montegrande, en Cabo Rojo. Mira, Yadira, yo tengo 200 dólares para ti para enviártelos para allá, para Cabo Rojo, para que te vayas para la playa, bien chévere. Sí. Pero tienes que adivinar, tienes que adivinar cómo se llama la película de hoy. Si tú me adivinas cómo se llama, cómo se llama la película, que ese gran, súper actorazo. Un genio, un genio, ese finito, te va a decir, te va a ayudar cómo se llama la película. Si tú me dices cómo se llama la película, te vas a llevar 200 dólares gracias a DirecTV. Y mira, si eres de los que se vive la movie, esta oferta es para ti. En DirecTV, el entretenimiento comienza desde solo $29.99 y precio fijo por 24 meses. Pero no es todo, puedes agrandarlo con TV Combo, que salen con servicios para dos televisores, DVR y canales HD. Escoge entre Select Combo, Entertainment Combo o Choice Combo. Y si lo quieres con todos los powers, aprovecha el extra Combo. No te quedes mirando para el lado, agranda tu entretenimiento con DirecTV. Llama ahora mismo al 787-620-5220. Bueno, mi amor, Yadira, ¿cómo se llama la película por 200 dólares? Primera actuación del súper actorazo. Finito. Adelante, finito. Q. Yo creo que ellos ya son amigos o no. Tienen una relación de amor y odio. Yadira, ¿cómo se llama la película? Eh, es un piso. Eh... ¿Quieres una pista? ¿Quieres una pista? Te la voy a venderle entre $100 dólares, ¿está bien? ¿Qué? Yadira, te la voy a venderle entre $100. ¡Escucha, Yadira! ¡No! Y no te ves, chavos, me envía 100 para teche móvil. Te doy el número ahorita. Ok. Por 50, chavos. ¡Escucha, 50, chavos! La gente de Cabo Rojo. Oye, qué bravo son. Mi amor, está bien. La primera pista por 50 centavos. El título de esta película es solo... una sola palabra. El título es una sola palabra. La película. El título es una sola palabra. ¡Qué finito! Ahí viene, finito, dale a la actuación. Actuación finito, viene. Oye, esto es producción. Mira, Yadira, mira, finito te va a actuar. Ahí está. Impresionante. Ya sé, ya sé. ¿Cuál? Esa no es la... Superman, es Superman. No, Blancanieve. No va Blancanieve. Caperucita Roja, ¿no es? Yadira, ¿cuál es? ¡Uy! Yadira, ¿cuál es? Drácula. Drácula, Yadira. Drácula. ¿Estás segura que no es Caperucita? Drácula. Drácula. ¿Te parece a la... Drácula. Drácula. Sí. Yadira. ¡Dime! Tu última alternativa, ¿eh, Drácula? Sí, Drácula. Tres, dos, uno. ¡Drácula! ¡Sí! Te lo llevaste, 199 dólares con 50. Ya mismo viene el Grupo Cariz a bailar, se ha dicho. Este Puerto Rico gana. Esto sigue, no te despegues. Puerto Rico gana edición extendida. ¿Tú quieres bomba? Bomba. ¿Qué es lo que tú quieres? Bomba. ¿Qué es lo que te gusta? Bomba. ¿Qué es lo que tú quieres? Bomba. ¿Qué es lo que te gusta? Baila como...